Que aquí te vuelves loco C.S.C.O. 3, 2, 1, dale Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el jono Igualadas por un montón Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Cuando se reverie Ay Mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Tiempo de bralalu Mueve ese corpito como sabes tu Dale si, dale mas, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale si, dale mas, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horror Y mal a las cuervo un montón Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca